Buenas noches, muy bienvenidos. Estoy emocionada de poder compartir un poquito de lo que fue mi viaje a Europa. Como ustedes saben, parte de este viaje fue que hace, diría yo, como cinco años lo tengo en el mapa de sueños. Haber visitado Europa fue un sueño realizado y voy a compartir cómo es viajar con Doterra, qué te puede ayudar, cuáles son algunos tips e ideas que tú puedes tener. Hacer esto de aquí. Muy bien. Entonces, para comenzar, vamos a repasar, especialmente las personas que están conectadas por primera vez, bienvenidos. Gracias a las que están viendo esto por el canal. Ya saben que abajo está la manera de contactarme. Así que, bueno, una de las cosas que quiero recordarles es que hay una promoción muy especial de este producto maravilloso que es el hidrosol de rosa. En verdad, le puedes dar un pequeño hidratación a tu piel, especialmente cuántos de ustedes están sintiendo una calor inmensa y el cutis se puede sentir completamente reseco, deshidratado. Entonces, esto es una manera de también refrescar y también ayudar a mantener hidratada tu piel. Hidrosol de rosa, pero la verdadera embotea de vidrio, 100% hidrosol de rosa. Y esto es el moringa con rosa y esto ayuda a reducir las manchas y a mantener nuestro cutis, diría yo, súper hidratado y reducir esas señales de la edad prematura. Ya saben, esas cositas que se nos hacen por toda la cara. Entonces, una o dos pompitas, mira, esto es una maravilla. También las podemos poner en las cutículas. Entonces, esto es una maravilla total. Y a mis 50 años siento, porque felicíteme que acabo de cumplir 50 años ahorita en julio. Seis, siento que este cuidado de bienestar y salud ha sido una maravilla total en incorporar lo que es doTERRA, los aceites esenciales. Como ustedes saben, doTERRA tiene aceites esenciales que trabajan a nivel celular. Así que este dúo está disponible por un corto tiempo. Ahorita estamos en el mes de julio. Si dura una semana más o dos, sería mucho. Entonces, hidratación, hidratación, especialmente si quieres un cutis, que no se te arrugue prematuramente, que no envejezcas prematuramente. Este dúo es uno de mis favoritos. Está en promoción ahorita este mes, así que aprovecha, porque es un bonito regalo de cumpleaños, bonito regalo como de gratitud, pero también un regalo maravilloso para ti. El dúo de hidrosol de rosa junto con el moringa, aceite de moringa con aceite de rosa. ¿Qué te parece el suero? Maravilloso. Así que eso está disponible. Bueno, vamos a platicar ahora el viaje a Europa. Bueno, volvemos a este tema, porque ¿cuántos de ustedes ya han ido y se la han disfrutado? Y bueno, venimos cansadísimos o vienes tú súper agotado. A veces pasamos situaciones que con la comida, el estómago lo tenemos maltratado. ¿Qué te puedo decir? Con un impacto de salud. Me encantó viajar con doTERRA y experimentar este viaje largo. Lo primero es ese vuelo de 12 a 13 horas que hay que tomar. Entonces, de aquí yo me fui a New Jersey y de ahí de New Jersey nos fuimos a 10, 11 horas a Bulgaria, porque ahí está mi página de Instagram, ahí puse unos videos. Voy a compartirles unas fotos al final, si se gustan. O sea, tengo 100 fotos, pero tal vez unas 5 para que vean un poquito. Entonces, llegamos a Bulgaria, a Sofía, de Sofía al Mar Negro, Mar Negro, Berna, Berna, y tuvimos la oportunidad de ir a ver las destiladoras de doTERRA. O sea, esta compañía tiene la integridad, tiene esa calidad de aceites porque tenemos destiladoras. O sea, desde que el, 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 ay, ¿cómo se le dice? El agricultor, esa es la palabra correcta, desde que el agricultor cultivó, doTERRA está envuelto para asegurar la calidad. De ahí el agricultor trae ese rosa, porque en Bulgaria se, se destila la rosa, se destila también el, el frankincense, se destila el melisa. Entonces, es, esa es una manera, según esta persona que ha trabajado más de 20 años en la destilación, de asegurar la calidad y el, y la mejor calidad en los aceites esenciales. Así que, aprendí muchísimo. Yo, o sea, yo pensé que ya sabía hasta que llegué a la destiladora de doTERRA, de la rosa y ese TR que están en Bulgaria. Así que todos tienen que irse a visitar un día de estos, esas destiladoras maravillosas. Bueno, entonces, llegamos ahí y esas fueron 10 horas. Y llegó un momento que mi cuerpo como ya no pudo. O sea, no podía dormir, no podía descansar, porque a veces los asientos, el cambio de horario también. Entonces, lo que yo usé al rescate fue este combo. Adapte, el aceite de Adapte y el aceite de Serenity. De hecho, estos, este combo, mi mamá es la que usa Adapte muchísimo y mi hija la que usa Serenity y Adapte juntos. Entonces, gracias a ellas había este combo, porque yo lo que uso para dormir es Copay by Clarice Age. Les voy a contar por qué, porque entonces duermo demasiado profundo con esto. Entonces, me tomé una cápsula de Serenity y una cápsula de Adapte. Y me puse un poquito de Adapte en el corazón. Y les voy a decir una cosa. Yo tenía el cuerpo después de 4 horas, 5 horas, 6 horas, y te cambia el horario de una manera así como, o sea, estamos creo que 6, 8 horas adelantadas de aquí. Hasta te cierran la ventana porque eso se ve clarísimo, pero ya en tu mente son las 10 de la noche, 11, pero eso se ve como como estamos cruzando, allá es de día. Entonces, cuando me tomo el Serenity y la Adapte, tú dirás, del mar, pero no será mucho porque te tomas 2. Bueno, por favor, si tienen alguna pregunta, pónganlo en el chat. Con mucho gusto voy a contestar. Pero lo que aprendí de los médicos en el último crucero, que nos fuimos por 6 días con Doterra, estos médicos entrenaron, porque también tienes una o dos horitas de entrenamiento en las vacaciones con estos profesionales, que aquí hay ingredientes como la melatonina, el ají flower, la lavanda, y aquí hay ingredientes para tranquilizar los neurotransmisores. Uno tranquiliza los neurotransmisores como GABA, que es un neurotransmisor que te ayuda a relajarte, y la melatonina que viene del cherry, de la fruta del cherry. Ojo, que hay bastante melatonina artificial y, como dicen, de malísima calidad, que yo ni sabía de ese aspecto. Pero esto, los dos juntos vas a tener ingredientes, porque mi cerebro, mi cuerpo estaba completamente súper agotado, súper estresado, con ese cambio. Entonces, yo necesitaba, como dicen, doble ayuda, doble apoyo. Así que me apoyé con el Serenity, una cápsula de Serenity, una de Adapt. Mi hija se tomó dos de Adapt, una de Serenity. Y les voy a decir una cosa. En 15 minutos sentí mi cuerpo como cuando alguien te está meciendo en una maca. Lo sentí tan relajado. Todo mi cuerpo se relajó de una manera tan bonita que yo me dormí por cuatro horas. Pero me dormí profundamente. Y te voy a decir una cosa. Dormir en esos aviones cuatro horas profundo es como un milagro total. Y eso fue, creo, como de cuatro horas, o sea, llegando. Entonces, yo ya me sentía mucho mejor. Al nomás llegar, claro, estas diez horas, ¿no? Entonces, una de las cosas que me encantó fueron estos chicles, los chicles de Oterva. Porque, tú sabes, como que estás tan cerca a las personas. Y entonces, el mal aliento, por más que, tú sabes, nos cepimos los dientes, pero cuando uno duerme por cuatro o seis horas, pues tiene mal aliento. Entonces, aquí están los chicles. Me comí un chicle. Me refresqué el aliento. Y ustedes saben que estos son los chicles metabólicos también. Que si tienes un poquito de apetito y tomas un poquito de agua, eso te sostiene un poquito el apetito para que puedas entonces comer. Porque yo digo, yo no voy a comer estos sándwiches de estos aviones. Yo quiero ir a comer comida rica ya. Ya que llegué, ¿no? Al país de la comida del Mediterráneo, que es mi favorita. Entonces, me voy a esperar. Así que, de hecho, me tomé, me comí dos, tres de estos. Y un vaso de agua. Y eso a mí me calmó, me tranquilizó para esperarme a bajarme del avión y entonces disfrutarme. Otra de las cosas que fue la salvación en el avión, se lo digo de corazón, es el hand sanitizer de doTERRA o el antibacterial limpiador de manos que limpia el 99.99% de virus y bacterias. Esta chica hizo, el esposo hizo un test con dos panes y a uno le puso el hongar encima para ver si crecía el moho y la bacteria y los embolsó a los dos. Y ojalá que pueda encontrar esa foto. No sé si ahorita la posteé en inglés, pero la voy a postear en español en los chat míos. Fue impresionante que el que estaba con doTERRA no le creció el moho y no le creció la bacteria. Ese es el poder de estos aceites esenciales. Y aprendimos algo con la pandemia pasada. Los doctores no están disponibles tan rápido como queremos y también mucha medicación no puede ir a nivel viral. Así que con estos aceites podemos apoyarnos nuestro sistema inmune profundamente. ¿Pero por qué me salvó? Primero porque me los freaba en la mano y yo no sé ustedes, pero en los aviones, especialmente después de seis a ocho horas, hay mal olor, la gente se tira gases porque pues no hay de otra y empieza a oler de lo más feo. Y si te tocó alguien con los gases apestosos, quieres salirte del avión. Así que cada vez, y no, hay que decir lo que es, porque te voy a decir, en viajes de más de cuatro horas pasa. Así que yo agarraba a él y me hacía como que me iba a limpiar la mano y lo esperaba así en el aire, amigos, y era una, y me refrescaba. Y yo decía, gracias, yo no sé cómo la gente hace sin esto. Ay, no. Y cuando no, entonces sacaba mi lavanda o mi menta y hacía como que la olía, ¿no? Porque no quiero ofender al que anda soltandito los gases y a veces le toca a uno también. Porque pues, por supuesto, que tal vez no estás comiendo la comida que deberías de comer, ¿verdad? Entonces, el hongar, hand sanitizer, no solamente este antibacterial me sirvió para limpiar y andar mis manos porque a veces no encuentras agua. Entonces, limpiarte las manos es fabuloso. El otro que fue un espectáculo que lloré cuando se me terminó, fueron las toallitas desechables, hongar. Esto es una maravilla total. De hecho, lo tengo en mi baño, limpio mi baño con esto. De verdad, es una de las cosas que a mí me encanta comprar con mis puntos. Esto. Entonces, esta yo limpiaba mucho. Después de ponerme el antibacterial, me limpiaba las manos para quitarme el sucio porque a veces no, cuando andas de viaje, no encuentras tan rápido como tú quieres, no encuentras donde lavarte las manos o tal vez vas a enterarte en Europa que los espacios son bien pequeños y muchas veces los baños están abajo, abajo, abajo de las escaleras. Entonces, tú dices, de aquí que baje y de aquí que suba y que baje. Entonces, fue espectacular andar con estas toallitas. Siempre ponía unas 10 en una. Hay que llevar, cuando uno viaja, hay que llevar mucho de estas bolsas de ciplo, que le llaman acá ciplo bags, que yo tenía una y ya se me perdió acá. De esas de ciplo, ¿verdad? De esas de hacer sándwiches porque una vez que estamos en Europa, ya tú puedes viajar a las otras ciudades porque aunque no los crean, los boletos de avión para viajar adentro de Europa ya son más económicos. Están entre 30, 40, 50 dólares por persona, ¿ok? Entonces, te sale más barato comprar un boleto de avión porque el recorrido que yo hice fue, llegué de Bulgaria y en Bulgaria estuvimos cinco días con mi esposo. Ahí está la página de Instagram, pueden ir a ver unos pequeños videos que hice, que todavía ustedes saben que no soy muy experta en eso, pero ahí estoy haciendo la lucha. Y después fuimos a Grecia en el viaje de incentivo de diamante presidencial que nos ganamos con doTERRA. Entonces, ahí estuvimos cinco días y después mi esposo regresó a casa y era uno de los sueños de mi mamá viajar a Europa. Así que, pues, ella y mi hija viajaron a Alemania y de Alemania nos fuimos a Estonia donde vive una prima y ahí ella se interesó mucho por los aceites ya que la niña tenía problemas para dormir. Yo andaba las muestras pequeñas, como unas diez muestrecitas de serenity, lavanda, da, 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 con la intención de a quién puedo bendecir durante mi viaje. Comprenden, voy de vacaciones, voy de viaje, pero estos aceites esenciales son el estilo de vida. Esto es la expresión divina de mi vida. Tener mis aceites en pequeña, en, ¿cómo le dicen? En muestras para mí, para viajar, para dar en la cartera y también, ¿por qué no?, para ayudar a Alemania. Así que mi prima me dice, la niña no duerme, yo le froté el serenity en la espaldita. Le dije, esto se llama sinfonía celular, es la aplicación de los aceites en la espalda, en la planta de los pies. Ella duerme y mi prima encantada, muy interesada en empezar a utilizar los aceites. Bueno, de ahí nos fuimos para París, nos estuvimos dos días, de ahí de París nos fuimos a Barcelona, Barcelona-Portugal, Portugal-Italia, Italia-Berlín, Berlín regresamos a Alemania y después a la casa. Aunque Alemania tiene cuatro ciudades grandes, no me acuerdo dónde está la otra ciudad que fuimos, donde vive mi hermano. Así que durante todo ese recorrido, muy agradecida por estos chicles, que fueron una maravilla total. Otra de las cosas son las perlitas de hongar, que son estas perlitas que hay como 250, que aquí hay pepermenta y hongar. Entonces yo me ponía una perlita de menta, una perlita de hongar. De hecho, si tienes niños, te recomiendo al 100 que les des unas dos perlitas de hongar con su desayuno. Y dile que no las mastiquen. Las perlitas de hongar es una mezcla de canela, un poquito de romero, naranja, maravilloso, clavo, maravilloso para mantener el sistema inmune saludable. Yo le di a mis hijos esas perlitas de hongar cuando estaban chiquititos, nada más les decía, no las muerdas, porque te va a picar. Entonces solamente te las tragas. Y ya les daba agüita y ellos se las tragaban. Dos a cuatro les daba con todo, con su desayuno. Y desde ese momento, un mes, dos meses después de haberse las tomado, su sistema inmune empezó a fortalecer, a fortalecer, a fortalecerse. Así que yo las muerdo antes de entrar al avión. ¿Por qué? La gente está tornudando, la gente está tosiendo. Imagínate que tu viaje es soñado. Tú te bajes del avión y dos días después estés enfermo, estés con fiebre, estés con dolor de cabeza. ¿Cuántos de ustedes le ha pasado? ¿Ok? Y no te disfrutas el viaje como deberías. Así que yo me tomé las como seis de las perlitas de hongar, porque es que es lo práctico para viajar, ¿no? A lo pequeño nos vamos cuando vamos a viajar. Así que cuatro a seis de hongar con agua, junto con las, a veces después de tomarme las, masticando los chicles. Y estas de menta es para refrescar tu aliento, porque comes esto, comes lo otro. A veces no vas a tener tiempo de cepillarte los dientes como tú lo quieres. Así que las perlitas de menta, junto con los chicles o las gomas masticables de Eudoterra, maravilloso. ¿Ok? Muy bien. Ahora, otra de las cosas que me encantó del viaje es mi barra mineral, que esta tiene, ustedes saben, vitamina E, que tiene un espectro de UV, tiene un espectro protector con no nanosigno. Signo nanosignifica que se queda en la, en la primera capa de la piel, protegiéndotelo, protegiéndote no tanto de los rayos solares, pero también he aprendido que en los aviones, todas esas luces son un daño fuerte a tu piel. Entonces yo dije, las aeromosas, holísticas, naturales, siempre te recomiendan que usas tu protector solar. Así que me refrescaba la cara cuando iba al baño en la mañana, entonces andaba unas toallitas que me refrescaba y después me ponía mi protector solar, lavándome las manos primero bien, me ponía mi protector, y cuando salía a la calle igual me ponía mi protector, porque cuando andas de vacaciones andas mucho afuera. Aunque no esté haciendo sol, siempre hay rayos ultravioletas que puedan tener un efecto. Les voy a contar de estas. Estas son las Hongar para dar de muestras, pero estas son excelentes para viajar. Esta es la pasta de diente Hongar, que me encantó, ordené estas para llevarlas en mi viaje. Entonces estas son pastas de dientes Hongar, que una vez que las abres las desechas. Y para viajar son súper prácticas, súper higiénicas, porque las andas tú, así que es una de las maneras para viajar. Me encantaron estas porque hay lugares, bueno, las pastas de dientes uno las tiene que andar. Ahora, otra cosa que me encantó en mi viaje es las barras de jabón y acondicionador de doTERRA. Estas barras fueron maravillosas porque, bueno, nos quedamos en estos lugares que se le llama Airbnb, creo que se le llama así. Y en algunos de ellos no te dan nada. O sea, te dan a veces la toalla, pero no hay o tal vez los ponen, la gente los lleva, no lo sé. Entonces, estas barras fueron buenísimas porque igual las pongo en un cipro bag cuando yo las utilizo. Y entonces ahí ando viajando y como no son líquidos, son prácticos y te deja el cabello. Esto tiene romero, tiene agua de arroz. Entonces, te nutre jojoba, o sea, te nutre tu cuero cabelludo sin resecártelo. Y ahí está el champú y está el acondicionador. Así que estas barras fueron espectaculares para viajar. ¿Ok? Porque como les digo, no es líquido. Entonces, te ayuda muchísimo cuando estás viajando con una maleta chiquita como yo viajé y un backpack. Y esto me encantó porque acuerden, esto está al 30% de descuento esta semana. Esta es la nueva crema hidratante con protector solar y barbao ayuda a reducir manchas, ayuda a proteger también tu piel y tiene hidratación igual, tiene la vitamina E incluida. Entonces, es una hidratación total. A mí me encantó esta, me ponía esta primero y me ponía el protector solar después. Y eso me ayudó. Muchas veces, y bueno, también la uso en la noche porque pues cuando uno viaja, tienes que escoger una o dos cositas que te va a encantar. Y estas son las dos con las que yo viajé. Esta yo la puse en mi comietiquera y pasó sin ningún problema. ¿Ok? Esta también. Esta no como, si está un poquito usada, entonces sí te pasa sin ningún problema. Los aceites en Europa, muchos países son estrictos. Entonces te piden, aquí está la bolsita, que pongas todo en tu ciclo bag. Entonces yo andaba, el Serenity que no me puede faltar, perdón, a mí me gusta el Adapté, de hecho, más que el Serenity para dormir. El Serenity me gusta durante el día, porque lo siento como perfume y me relaja. El Adapté para mí es mejor. Todos ustedes son diferentes, así que tenemos que coordinar y buscar qué. Me encantó el Citrus Bliss en las mañanas para levantarme y despertarme. ¿Por qué? Porque tenemos un cambio de horario. Cuando es aquí, en la noche, allá, son aquí las 5 y 6, creo que allá son las 1, 2, 3 de la mañana. Entonces, claro que tu cerebro se levanta como, ¿me entiendes? Como medio, ¿cómo le dicen? Súper confundido, cansado. Entonces, yo me ponía 2 o 3 gotitas de Citrus Bliss. Citrus Bliss, estanyarina, mandarina, todos los cítricos que son como, te despiertan tu mente. Hay muchas personas que no quieren estar tomando café demasiado, usan el Citrus Bliss, porque te levanta el ánimo, te ayuda a empezar tu día. Así que una o dos gotitas, yo me la inhalaba, y eso a mí me ayudaba a empezar mi día, porque en verdad, con el cambio de horario que hay en Europa, como que sientes que necesitas no despertarte. Así que, bueno, eso lo andaba, andaba también copaiba, es lo que uso para dormir, de hecho, he descubierto, porque uso todas las líneas, un mes, dos meses de experimento, pero he visto una gotita de copaiba con una de Claricex, me encanta, el Claricex te ayuda a mantener tu vejiga saludable, te ayuda a mantener tu sistema femenino saludable, y te ayuda a dormir. Después de los 45 años, empezamos a bajar una de las hormonas importantes para nuestro organismo, y entramos a la menopausia, y todo eso es un poquito de balance. Entonces, yo, por eso estaba usando el Claricex, una gotita y una gotita de copaiba. Entonces, han dado, tengo esto, está el adapte, que es uno de mis favoritos para dormir y descansar. ¿Necesitas estos aceites? Sí, porque te apoyas durante el cambio de horario, lo que se llama ya jet lag, que es brutal, así que los aceites son, y así los tienes que andar, porque en muchos de los ciudades, si vas a andar en una, dos o tres, unas son muy relajadas, pero otras, saco sus líquidos, ¿qué lleva? Entonces, tú puedes sacar tu líquido, yo a veces pongo dos o tres en mi cosmetiquera, a ellos no les importa, y lo demás lo puedes andar así, en tu, puedes viajar totalmente, porque yo los puse en mi mochila, de, de, de mano, o en mi cartera de mano, tú puedes viajar con, con tus aceites, con una bolsa entera, sin ningún problema, eso es lo que aprendí. Bueno, me voy a callar, por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, o algún comentario, cuéntenme, alguien tiene alguna preguntita, algún comentario. ¿Qué? Germán, yo tengo una pregunta, sabemos nosotros, verdad, que cuando vamos a otros lados, queremos conocer y experimentar, por ejemplo, los alimentos, ¿qué protocolo recomendarías para proteger nuestro, nuestro sistema digestivo, por precaución, verdad? Te podría decir. Sí, súper, las perlitas de menta, buenísimo, porque tú las puedes, como uno anda paseando, las perlitas de menta, fueron un gran apoyo para mí, y yo siempre ponía, yo me llevé, gracias, ese es un excelente, porque se me olvidó decirles, que me llevé las Daya Zen, porque se me habían terminado, las enzimas digestivas, las Daya Zen, y las enzimas digestivas, no pueden faltar, de hecho, mi amiga, no sé si ustedes, conocen ese producto, que se llama, Daya Stop, que es como el pectobismol, pero son, cápsulas masticables, ella las andaba, como, como yo ando las, las perlitas de menta, ella me daba una para, o sea, ella no le gusta la goma, entonces, ella le gusta, esa, esa, ahorita les voy a enseñar, se llaman Daya Stop, que son, tienen así como el calcio carbonato, que les ayuda, nos ayuda a reducir, como se le dice, las agruras, entonces, yo siempre me tomaba, una capsulita, de Daya Zen, entre comidas, porque te voy a decir una cosa, come uno, porque la comida europea, lo que tiene es que, es muy fresca, comparada a la de aquí, hay unos sandwich, que se llaman baguette, que uy, uy, son una delicia, yo no como pan, pero allá sí comí pan, pero como sabía, que estaba comiendo pan, una de las cosas que hice, es llevarme mi nuevo, mito to max, que es también, para el metabolismo, y la energía, porque necesita bastante energía, ya que, y yo no consumo café, entonces, esto es mi energía, entonces, dos o tres, entre comidas después, también metaboliza mejor, aquí está la Q10, aquí está el Panax, Ginseng está aquí, y también tiene los aceites esenciales, que te ayudan al metabolismo, entonces, yo me tomaba dos, pero con lo que yo me apoyaba, en las perlitas de pepermenta, una o dos, y las cápsulas de Daya Zen, que siempre me las llevaba, en una bolsita, o a veces, tenemos estos pastilleros, pero yo conseguí uno más pequeño, porque este es muy grande, y a veces uno los compra, entonces, yo andaba en una bolsita pequeña, estas bolsas de Cipro, tienen que llevárselas, de aquí a Estados Unidos, porque acá hay de todos, los tamaños, yo andaba como seis de estas, andábamos cuatro de las grandes, de las chiquitas, y ahí yo ponía cuatro, capsulitas de hongar, esto pues es fácil de andar, cuando andaba viajando, y dos de pepermenta, y así apoyaba la digestión, guau, o sea, una de las cosas que hice en Italia, fue ir a comer ese gelato delicioso, le voy a decir que, me conseguí un lugar, donde, creo que terminé comiéndome, como diez sabores, o sea, yo no había probado, lo más rico del mundo, yo no estoy acostumbrada, o sea, a comer eso, pero no había, casi no tenía azúcar, tenían unos sabores deliciosos, que con solo pensarlo, me gustaría, tener un jet privado, e irme de regreso, y después de comerme todo eso, entonces, mi hija tenía las terrazain, entonces cuatro terrazain, y un dayesend, y les voy a decir una cosa, nada de fluctuencia, nada, nada de nada, así que, de verdad, de corazón, yo no sé cómo las personas viajan, pero para mí, viajar con todo lo de doTERRA, y el apoyo que me dio, me disfruté mi viaje, al cien, dormía bien, me levantaba con ánimo, digería mi comida, probaba comida nueva, llegábamos al hotel, me masajeaba mis pies, con un poquito de copaiba, y lavanda, o sea, les voy a decir una, de corazón, les recomiendo, que tomen lo favorito, lo empaquen, y se lo lleven, porque allá, ustedes van a pensar, y yo les voy a decir una cosa, o sea, yo viajé con más, con más, con más, pero lo dejé todo en la casa de mi hermano, y solo me llevé lo esencial, de hecho, eso es uno de los productos, que al final mi hermano se quedó, se acuerdan de este balance, que salió en promoción, este me encantó, porque las manos se te resecan, de hecho, usé mucho esta crema, para la resecada de las manos, pero, usé mucho esto, para, para, las uñas, las, como las cutículas, esto fue algo que a mí me encantó, y, y, como se llama, me enamoré más que nunca, del balance, me, me fascinó, porque esto sí, entonces, hay algunos productos, que tú, vas a querer andar contigo, al 100, así que no te falte, el pepermenta en perlitas, el hongar en perlitas, el desinfectador de mano, llévate uno, dos, mínimo, porque lo vas a utilizar muchísimo, cuando viajes, y, aunque hagas viajes cortos, son cosas que tú, quieres andar al 100, tu protector solar, que no te falte, y, tu, eh, tu metabolizador, el metapower, eh, como te dije yo, los, los chicles, las gomas de mascar, fue espectacular, las barras, o sea, imagínate, estilo doTERRA, ¿alguien más tiene alguna preguntita, algún comentario? Bueno, como ustedes saben, ¿comentario? Sí, comentario, a mí me encantan, las enzimas digestivas, bueno, todo lo que dijiste, yo creo que, es indispensable, para un viaje, pero las enzimas digestivas, creo que son mis favoritas, hace poco, también llegué de viaje, y en las enzimas digestivas, y también el metapower asis, yo dije, wow, fue mi salvación, porque aparte que uno come a deshoras, por lo menos a mí me pasa, que muchas veces, en la decisión de qué vamos a comer, se tarda uno, o haciendo alguna actividad específica, nos tardamos para comer, y entonces, después la comida es muy pesada, entonces, lo mejor, es tener el DGC, las enzimas estas digestivas, el Terrasign, y el metapower asis, sí, toca mucho carbohidrato, sí, tienes razón, Jexy, así es, sí, porque uno come carbohidrato, o sea, yo ese baguete, me lo tenía que comer, claro, ellos lo hacen ahí, la mañanita, hacen ese pan fresquito, o sea, tú lo muerdes, y sientes el crunch, y tienes razón, y a veces, igual, uno comía con hambre, porque uno no se sentaba a comer a la una, porque estaba todavía en el museo, yo me fui a ver la Mona Lisa, porque era uno de mis sueños, quiero ver ese cuadro, porque lo veo tanto en las películas, ¿verdad? Entonces, y es un cuadrito así de chiquito, para que sepan. Chiquitico, chiquitico es así, pero bueno, histórico. Pero si es de que te miras en cualquier punto, ¿no? No te pongo, esa es la cosa. Exactamente, sí. Ah, y lo mejor es, no engordarse, cuando sales de viaje, o sea, de la manera como yo comí, yo debiera venido, con 20 libras de más, porque les digo una cosa, yo me disfruté mi viaje, ¿ok? al máximo, o sea, yo tuve que deleitarme todo, pero como tú dijiste, el Metapower Asis, las enzimas, el Dyesen, todo eso te ayuda muchísimo, a mantener tu peso también saludable, de hecho vine con 3 libras menos, que me encantó, entonces, eso es una maravilla. ¿Cómo tú viajas? Cuéntame, me encantó Jexy, que dijo, acabo de ir a un viaje, y esto es lo que uso, ¿alguna de ustedes hace viajes, aunque sea de 2, 3 horas, 4, 6, 10, o ha ido a Europa, ¿qué has llevado tú? ¿Qué te ha funcionado? Cuéntanos, vamos ahora a platicar todas aquí, a ver, ¿quiénes de ustedes, qué productos llevas cuando tú sales de viaje? Cuéntanos. Gracias, Jexy, por tu participación. De nada, mientras se animan, voy a comentar otra cosa que me llevo, es las vitaminas, el LLV, sí, porque bueno, yo tengo 2 niños chiquitos, tienen apenas 6 añitos, y tienen demasiada energía, entonces, las vitaminas a mí me ayudan mucho a tener energía, y claridad mental, y todo esto, entonces, busco tenerlas, a veces no me las puedo tomar a tiempo, pero me las tomo en la mañana, antes de empezar la jornada, y me ayudan muchísimo, aparte de eso, también el Correct X, que en mi caso, no puede faltar por los niños, también el helicriso, me pasó que mi niña, bueno, como es en verano, ella cuando se pone mucho al sol, se le rompen los vasitos, entonces, empezó a botar sangre, estábamos en la piscina, y empezó a botar sangre, y bueno, el helicriso, la lavanda, me ayudó, obviamente, también puse hielo, me ayudó a calmarla, o sea, a parar la sangre, con los huevos afuera, en exteriores, le provocan mucho eso, entonces, bueno, así, básicamente, esas son algunas de las cosas, que no pueden faltar. Gracias, Jessy, tienes mucha razón, ¿alguien más? ¿Cómo viajas? ¿Qué llevas tú? Cuéntanos. Hola, del mar, Susana, de aquí de Nueva York. Hola, hola. Ok, ¿me escuchan? Sí, clarito. Listo, bueno, yo siempre llevo los Hongar Plus, porque si, por ejemplo, sucede que uno se enferma de una bacteria, cuando uno viaja a países, pues, fuera de aquí donde vivimos, tomar agua afuera, ciertos alimentos que, de pronto las personas locales están acostumbradas a esas bacterias, pero uno no. Así es. Entonces, siempre me llevo las, los veggie caps, las cápsulas vacías, y coloco el orégano, el orégano y las, bueno, también podemos hacer, llevar los GX asis, que esas son muy buenas también para matar cualquier hongo, cualquier virus, cualquier bacteria que nos entre al estómago. Pero yo, yo, yo veo, yo siento que en las veces que, por ejemplo, a mi hijo, más que todo, a él siempre, a mí, no me, yo tomo dos dosis de, de probióticos, dos semanas antes de ir de viaje. Es algo que sí hago, para poner, este, el sistema inmunológico, eh, fuerte, y por supuesto, eh, la buena bacteria, de los PB Restore, esa, esas cepas, eh, eh, oxígeno, los intestinos, y los más, los mantengo llenos de, de buena bacteria, por lo tanto, pues, llevo la protección, y lo mismo hago con él. Sin embargo, los niños son más, los niños son más delicaditos, entonces, eh, yo le ando, yo le hago, yo corto la, la, la veggie cap, como tú nos enseñaste, y, y, y se, le doy tomada su, su cápsula de orégano, y le agrego frankincense. Uh-huh. Entonces, eh, eso le hay, y con una, diacen, esos dos, para hacer un antibiótico natural. Maravilloso. Sí, eso, eso funciona, y los, y los, sin falta, no pueden faltar los, ah, hongar plus, por, por el melisa, por el, el black pepper, agregado que llevan, son excelentes para matar infecciones, y por supuesto, las perlitas, siempre andar las perlitas de hongar, tomándoselas, para, eh, siempre estar, eh, estimulando el sistema inmunológico. Y voy a explicar, qué es el hongar plus, para personas nuevas, el hongar plus, es una mezcla, encapsulada, que, eh, es una mezcla encapsulada, para, eh, apoyar el sistema inmune, para fortalecerlo, para reducir esa contaminación, que muchas veces, especialmente en países, eh, centroamericanos, sudamericanos, como dice, eh, a Susanita, están activas bacterias que no, nosotros no estamos acostumbrados, eh, independientemente si viajas o no, es una de las, de las cosas que necesitamos hacer, es el hongar plus, porque tiene hasta la melisa, que es un aceite que te vale 150, pero ahí está integrada, por las propiedades antibacteriales, y súper poderosas que tiene, muchas palabras, no las podemos decir libremente aquí, porque a veces nos cancela, pero, eh, tiene esas propiedades de, anti, tú sabes, bacteriales, te va a ayudar poderosamente, y ya vienen encapsulados, así como viene, como vienen estos, déjame ver, creo que tengo el, como algo así, estos son aceititos que vienen ya encapsulados, este es el DDR Prime, que es el, el reparador del NDN, pero, eh, lo que Susana dice son las cápsulas de hongar, que ya vienen encapsuladas, solamente te las tienes que llevar, y empezar a usar, eh, antes del viaje, y durante el viaje, son buenísimas para no contaminarte, y si te pega algo, eh, como, eh, como dicen, una comida está mal, te hizo mal, vas a salir de esa crisis, eh, porque mucha gente, pues, gasta mucho dinero en los hospitales, cuando se contaminan, y eso es un bill, o sea, una factura que no la tenías en cuenta, así que, eh, llévate el hongar, como dice, eh, Susana, cuando viajes, te, te lo prometo, te lo prometo que vas a, a, a tener el mejor viaje, ¿no? Y la, la, eso no nos puede faltar, las enzimas digestivas, ah, sí, ah, es imperativo, llevarlas, porque, eh, como uno come cosas que no, eh, está acostumbrado, o, o, mucho carbohidrato, más que todo, eh, más, pues, son los dientes de los intestinos, ¿no? Y nos ayudan a, a digerir, y a tener una buena digestión, hay personas que viajan, y me han dicho, y les cambia el sistema digestivo rápido, o sea, por ejemplo, se ponen estreñidos, no van al baño de forma regular, y es porque hay un cambio, todo, el agua, eh, eh, los alimentos, entonces, el cuerpo, los, el sistema lo siente, lo, lo, lo puede percibir, que no estamos poniéndole lo que usualmente diario, eh, lo alimentamos, entonces, probióticos y enzimas, es, es como seguir nuestro, nuestra rutina diaria, eh, en otro país, seguir, al 100%, al 100%, sí, al 100%, sí, cuidarte el sistema digestivo, el sistema inmune, cuidarte tu aliento, y desinfectarte las manos, cuando usted te viaje, es uno, y todo esto está en doterra, así que, ¿alguien más tiene algún comentario? ¿Cómo viajas tú? ¿Qué usas? Alon, yo, cuando viajo, yo viajo con, con mi esposo siempre, y, a mí no me falta todo lo que, lo que usted dijo, ¿verdad? Las, las cápsulas, las tabletas para chupar, el hongar, pero, lo que no me deben faltar es el orégano, el tomillo, la, el tea tree, hongar, y el, y el, el incienso, porque mi esposo, eh, tiene un problema, que la glándula salival, se le rompe, y entonces, se le inflama acá, entonces, le doy una cápsula, eh, al día, de esos cinco aceites, por tres días, y se le desinflama completamente, ok, entonces, eso no me deben faltar a mí. Ok, déjenos, déjenos entender, su esposo, tiene un problema, eh, donde esas glándulas salivales, le revientan, y él se inflama, la boca, la lengua, la garganta, no, a dónde se inflama, la boca, la lengua, la garganta, se le hace una pelota, al lado de la mitad, y entonces, en una cápsula, ¿cuántas gotas de qué dijo? Dos de orégano, dos de tomío, dos de melaleuca, dos de hongar, y dos de incienso. Guau, y le da una vez al día, por tres días, una vez al día, por tres días, y se le desinflama completamente. Guau, qué maravilla, y con qué... Antes él, antes él tenía que tomar antibiótico de 500, cualquier... Pero, yo probé con esa, con esa bomba, y le resultó. Qué maravilla, la felicito, que usted encontró una solución natural para su, su esposo, tiene ese ahorro, y su esposo no deteriora con algo que tiene efectos secundarios, sino que usted ha hecho esa mezcla súper, súper antiinflamatoria, antibacterial, que le ha ayudado a su esposo. Qué bueno, la felicito. Y me ayudó mucho, porque fíjense que fuimos en enero, donde un pariente, y anduvimos de lado en lado, buscando médico, buscando para que lo atendieran, y no pudo. Entonces le digo yo, no, pero si usted quiere, primo, le digo yo, yo le puedo hacer la cápsula, que yo le hago a Iván, le digo un antibiótico natural, pues vámonos, nos aburrimos de buscar, y nos fuimos para la casa, y le di la cápsula, cinco días a él, porque tenía un problema en la garganta, que no podía ni hablar, ni tragar, y se le explotó. Qué maravilla. Le digo yo, bueno, ahora me debe usted a mí, le digo. Sí, no, qué maravilla, la felicito, que pudo ayudar, y también cuando hay infección, es bueno en la garganta, es bueno el tomillo, con unas tres gotitas de tomillo, con dos cucharaditas de miel, tomarse, la mitad de esa cucharadita, con tomillo, y ponerse en el medio de la lengua, y dejar que la saliva la distribuya, y el secreto es, no tome agua, por 20 minutos, deja que la, y eso le digo yo, o la misma mezcla que usted hizo, un poquitito, en, en un poquito de agua tibia, también con miel, eso es buenísimo, muy bueno, la felicito, bueno, como ustedes saben, en doterra, usted tiene un estilo de vida, usted tiene aceites esenciales, 100%, extractos de planta, con esos aceites, producimos productos, que usted consume, todos los meses, y hace 10 años, alguien me dijo a mí del mar, es que no creo que puedo hacer lo que tú haces, porque también doterra tiene una oportunidad financiera, donde tú puedes generar ingresos, de 100 dólares extra, 500 dólares extra, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, ¿quiénes de ustedes con 500,000 dólares extra, resolverían algo en su vida? Ok, esta es la pregunta, y segunda pregunta es, ¿qué resolvería eso en tu vida? Que tú generaras unos 100 dólares extra, 200, 500, o 1,000, doterra te da dos oportunidades, referir y ganar créditos a tu favor, o referir y ganar, generar ingresos, yo decidí hace 10 años, convertirme en una asesora de bienestar, porque me encantaba el producto, y pensé, ¿por qué no? Entonces, esta fue mi filosofía, que justamente hace como tres meses, la entendí. Yo, de todas maneras, y ustedes también, como yo, van a gastar el dinero, en todo lo que ustedes necesiten, para cuidar su salud, en suplementación, en su higiene personal, en lo que ustedes necesitan, mes tras mes, y yo me di cuenta, que ese es un poder económico, en mis manos, que se lo estaba dando, a ciertos lugares y tiendas, donde ellos se volvían, más fuertes económicamente, y yo necesitando. Entonces, cuando doTERRA viene y dice, tenemos esta línea de aromaterapia, que te va a ayudar, como un gabinete medicinal, natural en casa, más, tenemos toda esta línea, donde tú puedes usarlos, en el diario vivir, ok, y te damos el 25, más te regresamos, del 10 al 30, de regreso, más cuando refieres, te pagamos, perdóneme, yo no soy la más inteligente, pero tampoco soy la más, no, así que dos más dos son cuatro, yo dije, ¿saben qué? Voy a empezar a utilizar este poder económico, voy a canalizar todas mis compras a través de doTERRA, así que no me digan, no tengo nada que ordenar este mes, porque, ay, es que me va a dar, como dijo alguien, me va a dar el miminsky, cuando alguien me dice eso a mí, ¿por qué? Porque si usted tiene un estilo de vida, donde usted, usted va, a, consumir el producto, ese poder económico, o usted, se lo sigue dando a esos lugares, o usted trae ese poder económico a su casa, de todas maneras, ese es un dinero que usted va a gastar, y yo entendí, cuando, mis, tú sabes, ese concepto hace, bueno, tengo 14 años, cuando TERRA, hace 14 años entendí, canalizo mis compras, uso ese poder económico, porque muchos latinos, es lo único que vamos a tener, para una inversión, de regreso a nuestra casa, uso ese poder económico, a mi favor, y voy a poder, progresar financieramente, 10 años después, o 14 años después, les puedo decir, aquí está un cheque, que yo genero, bueno, para decirle, para, para no, para que usted vaya a decir, ay, ni le creo, bueno, está bien, de 10 mil dólares, ¿cuál es su cheque? ¿Cuál es el cheque que usted genera, con los gastos que usted hace, ¿verdad? todos los meses, eso se lo pregunto, a mis amigas, vas a hacer este gasto, mes tras mes, de todas maneras, vas a seguirle, dándose poder financiero, a otros lugares, o lo vas a traer a tu casa, para mejorar tu economía, eso es lo que Del Mar, ha hecho, los últimos 14 años, y le he dado, un toquito en el hombro, a veces, hasta 6 veces, le he dicho lo mismo, a esa amiga, o a esa familia, que no, procesó como yo, porque yo no lo procesé, al primer, no, y vea, me tocó segunda, tercera, cuarta, así que, yo les hablo de eso, estás lista, para tú, tener ese poder económico, y tú traerlo, con beneficio a ti, y si estás lista, Taterra, es una alianza maravillosa, que puedes hacer con él, tú canalizas tu compra, hoy por hoy, lo que ha pasado, es que me convertí, me convertí, sin querer queriendo, en una influencer, en mi propia comunidad, porque sea como sea, tú siempre vas a recomendar, y referir algo, sí o no, quién te paga, quién te reconoce eso, bueno, ahora las influencers, mire, no hablan, a menos que cuál es mi ganancia, yo no sé cuántas de ellas, utilizarán ese producto, no lo sé, pero yo sí te voy a decir, este es mi estilo de vida, esto es con lo que yo creé, a mis tres hijos, y hoy por hoy, son niños mental, emocional, físicamente saludables, gracias a una rutina de salud, con las que ellos se criaron, así que, es un beneficio de salud, de bienestar, también financiero, porque no, porque tú, no eliges traer, esa economía de regreso, Doterra tiene un plan de compensación, muy generoso y poderoso, simplemente tenemos que cambiar, los hábitos de compra, simplemente tenemos que cambiar, los hábitos de compra, y comprar donde nos beneficia a nosotros, donde nuestra economía va a crecer, ¿qué les parece esa idea? Así que si usted, está buscando una manera, entonces, esto es su empresa, esto es Doterra, aparte, la compañía trae, los aceites esenciales, y los trates de planta, de 20 países, de 40, de esos 40, 20 están en desarrollo y pobreza, y cada vez que usted hace una compra en Doterra, adivine qué, usted le bendice la vida, a más de 70 mil, 80 mil personas, en República Dominicana, se trae la naranja, cardamomo se trae de Guatemala, cardamomo se trae de Honduras, yo le puedo decir, tantos países, donde Doterra ha levantado la economía, porque tiene, ha ofrecido trabajo, si a usted le gusta que su dinero, también bendiga sus vidas, otras, no solo la suya, pero las vidas fuera de Estados Unidos, esta compañía ofrece eso, así que le invito, a que usted, cambie sus hábitos de compra, sea leal, con usted mismo, porque, eso es lo que Del Mar hizo, los últimos 14, y me escucharon, no sé si escucharon las que se conectaron tarde, me fui a Europa, por un mes, completo, comprende, esto es el beneficio, de trabajar para ti, de trabajar desde casa, allá, también, introduje personas, al concepto de aromaterapia, mi hermano, tú sabes, la gente le encanta esto, tener, dormir, probar, mira, que este es el que te conviene, y empiezas a armar, esa comunidad de consumidores, porque somos consumidores, y les invito a ser emprendedores, también, no solo a consumir, pero a emprender, ¿qué les parece esa idea? ¿cuántos de ustedes, no les gustaría irse de vacaciones un mes? y no solo eso, sino que mi mamá dice, es mi sueño hija, y tener la economía, y decir, mamá vente, te voy a volar dos semanas, para que te disfrutes tu sueño, ahorita, igual, mi hija, es una niña de notas espectaculares, así que vamos también, para Asia, vamos a Corea, a Japón, nos vamos, creo que en un mes salimos, o sea, ¿quiénes de ustedes, les gustaría ese estilo de vida? además, Doterra te regala un viaje, todos los años de incentivo, que te lo puedes ganar, ¿ok? de hecho, son dos viajes los que regala, uno, todo el mundo califica, y los otros, el otro es por rango, así que tú te puedes ganar, viajes gratis, pagados por la compañía, puedes levantar tu economía, cambiando tus hábitos de compra, y enamórate tú, porque hay como 100 productos endoterra, que usas todos los meses, así que enamórate de 15 tú, o sea, yo no te voy a decir, que te va a encantar todo, porque aunque tengamos 7 hijos, tú sabes, uno a veces, es nuestro desafiante, ¿verdad? No hay problema, mínimo tú, te enamoras de 10 a 12, y ahorita, con estas, no va a haber pandemias, tal vez, pero van a haber epidemias, más les vale, yo tengo la clase de preparación, en casos de emergencia, hablo de una mochila, que pone rara, está en mi página de, aceites esenciales con del mar, en el YouTube, y ahí está también, creo yo que, se pueden conectar a mi Instagram, para que ustedes vean, algunos videos y fotos que puse, así que, recuerden ese concepto, y hablen de ese concepto a los demás, estás listo, para levantar tu economía, y dejar de levantar las economías, de otras personas, en doterra, puedes crear una alianza poderosa, y tú puedes causar, una mejor economía, y cambiar tu vida, para siempre, como lo han hecho muchos de los latinos, así que les quiero dejar con esa invitación, muchas gracias, ahora les voy a enseñar, ¿quieren ver algunas fotos? Humildemente, ¿sí? ¿Quieren ver? Bueno, pues, voy a enseñarles algunas fotos, aunque me hubiera gustado, ¿cómo se llama? Ah, bueno, lo que quiero concluir es, doterra tiene un plan de compensación poderoso, te pagan cuando refieres, te pagan cuando la gente recompra, te pagan, o sea, tú eres la promotora, tú eres el influenciador, te pagan acciones, te pagan el nivel, y lo puedes trabajar de donde estés, en todos los países, ¿quién te da esa oportunidad? O sea, yo me puedo mudar a España, y allá puedo vivir un año feliz, me puedo mudar a mi país, puedo vivir también allá, y tengo mi negocio, ¿a dónde tú vas a tener eso? Así que habla con la persona que te invitó, dile, explícame cómo ser emprendedor, porque quiero yo irme de vacaciones, como del mar, un mes o dos meses, ¿ok? O lo que sean tus sueños, no sé cuál es tu sueño, cuál es importante para ti, ¿ok? Entonces, habla con la persona, ¿sí? Y si estás conectado directamente conmigo, pues, dame un texto, y me dejas saber, del mar, me interesa aprender. Por favor, habla con la persona que, principalmente, habla con la persona que te invitó a doterra, o que, o que, con la que tú estás asociada, para que te explique, cómo funciona generar ingresos con doterra, ¿ok? Bueno, ahora sí, voy a enseñarles, a ver si puedo enseñarles alguna de las fotos, que tengo, déjeme ver, si puedo abrir acá, ¿están viendo la pantalla? Mi pantalla. Yes. Bueno, entonces, a ver, ¿cuál es esta foto? Esta foto es del palacio, del sultán Suleiman y Hurren, que es una serie que yo vi hace como 10, 15 años, y dije, ¿y ese palacio existirá? Sí, miren, hoy me pasé ese palacio, fueron cuatro horas, de verdad que vine más enamorada de mi esposo, porque tuvo una paciencia conmigo, no, ya van a ver que hasta lo disfracé, y él se deja tan lindo él, como él ninguno, entonces, aquí estamos en Bulgaria, en los, en los, en lo que son la, todos los lavantes, esta es mi amiga, Atanasca, Atanasca van de va, o Adams ahora, que ella es de Bulgaria, es una de las diamantes azules, en mi organización, es una fundadora, de Estados Unidos, también, y aquí está con su madre, y su hermana, así que, eh, ¿se pueden ver la foto, Daniel, o no? si se puede, ok, si lo estamos viendo, muy bien, entonces déjenme ver, a ver esta, ah, este es un evento, que hizo Doterra, en un colosum precioso, en Atenas, ahí estoy yo, y mi esposo, enfrente de este edificio, magnífico, eh, de verdad, que si te la pasas tan rico, con la familia Doterra, eh, bueno, y déjenme ver esta, cuál es, esto es mi conos, en el, arriba, 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 porque hay diferentes niveles de hoteles, Doterra te lleva lo mejor, y esas aguas azules, miren, yo, yo lloré, porque había una calorcita, e irse a bañar, esas aguas limpias, cristalinas, azules, que se te ve todo, ay, o sea, la mano, todo, o sea, sentí una gratitud tan grande en mi corazón, yo dije, como yo, empecé a soñar, cuando vivía en un pueblito chiquito, cuando tenía, eh, tú sabes, solamente esta visión, esta fe y esperanza, y empecé a decir, si es posible vivir una vida de bondad, si es una prosperidad, porque Dios es bueno, y, ¿saben qué? Puse todas esas fotos en un mapa de sueños, y me puse a llorar, porque estoy allá, en Grecia, o sea, es, es, es una experiencia, les voy a decir, te voy a ser sincera, es maravilloso, esas aguas son más azules, más bellas, yo nunca, yo pensé que había visto aguas bellas, pero eso es, esto es mi hermano, y estamos en, en Alemania, en Berlín, fuimos a ver la pared de Berlín, es grandísima, hay bastante, eh, arte, en la pared que se derrumbó, que se derrumbaron esas fronteras, ese es mi hermano, que, igual, muy lindo él, lo quiero mucho, déjame ver, esto es una de las catedrales, si no me equivoco, en España, precioso, tienen que ir a ver las sagradas familias, y van a ir a ver, ese lugar, ahí está la Mona Lisa, no les digo que es un cuadrito tan chiquitito, que uno dice, no, espérate, como así, tan chiquito, pensé que era un gran cuadrote, esto es Portugal, esa ciudad, bueno, yo regresaría a Barcelona, y a Portugal, con los ojos cerrados, así que si alguien va para allá, avísenme, que me voy con ustedes, esto es, me encantó Portugal, es una ciudad súper colonial, folclórica, bueno, y esto es parte de Italia, Roma, esto se llama la fuente de Trevi, donde tú haces un deseo, y, bueno, yo me hice mi deseo, por si acaso, así que, bueno, claro que me gustaría enseñarles más y más, pero, quiero darles las gracias, por siempre conectarse, y nos vemos el próximo martes, muchas gracias.